¿Qué es el presidente Piñera? Acabamos de estar en una gira muy importante en Naciones Unidas junto al presidente Piñera. Y la intervención del presidente en Naciones Unidas me pareció muy interesante. El presidente en su discurso planteó como temas prioritarios en la lucha contra el cambio climático. Incluso señaló algo que es simbólicamente muy interesante. Señaló que el planeta Tierra tenía cerca de 4.500 millones de años y que estábamos enfrentados por primera vez a un riesgo de extinción de la vida, pero de la vida humana. Señaló que en el pasado ya han habido catástrofes, pero que no eran de origen de nuestras piezas, pero ahora por primera vez estamos enfrentando la posibilidad de una desaparición, de una extinción mativa de todos los seres humanos. El presidente Piñera en ese discurso también señaló la importancia y el liderazgo que ha tenido Chile en eliminar las bolsas plásticas, en eliminar una contaminación que está por todas partes. Las bolsas plásticas se transforman en nanopartículas, están en nuestro cerebro, están en nuestra sangre, están en los tejidos de todos los seres vivos y además son cancerígenos, son disruptores endocrinos, es decir, interfieren en los sistemas hormonales y pueden alterar la vida. El presidente Piñera se refirió a Puchuncabí, se refirió a Quintero, se refirió a Ventana, señalando que era un drama, que era una situación de violación de los derechos humanos. Bueno, yo comparto ese discurso y me parece muy importante. El punto es si lo que vamos a vivir en Chile es el discurso del presidente Piñera o es el discurso de la realidad de su propio gobierno y de los gobiernos anteriores. Hemos vivido una historia de un país que no ha tenido ningún compromiso con la ecología y el medio ambiente, que ha generado una institución de papel, una institución simbólica, una institución sin poder, una institución vulnerable, una institución que fue hecha en realidad para decir que Chile tenía altos estándares ambientales, pero en realidad esa institución ha sido manipulada para favorecer proyectos que jamás debieron ser aprobados. Hoy día, uno podría decir, el resultado de esta política ambiental equívoca es las consecuencias de situaciones dramáticas. Es coronel donde tenemos termoléctricas que contaminan, donde tenemos niños que están contaminados con níquel y se puede medir en el níquel en la orina. El níquel es un cancerígeno tan potente que no tiene dosis umbral y tenemos permanentemente situaciones dramáticas de daño a la vida. Tenemos la situación de huasco que está lleno de termoléctrica que combustiona carbón, pero no solamente carbón, combustiona pet coke y nosotros en el pasado tratamos de eliminar el pet coke porque es una basura tóxica que se vende mucho más barata porque está llena de níquel, de vanadio y de azufre, pero fue imposible porque los lobbies, en ese tiempo sobre todo de Codelco, hicieron que esto fuera imposible, en lo de Codelco y las termoléctricas. Tenemos la situación de Tocopilla, que también está llena de centrales, de emisiones de carbón. Tenemos lo que sucedió en Arica con los contaminantes de plomo, que yo mismo denuncié en la década de los 90 a Promel, que trajo un tráfico de residuos peligrosos. Tenemos la contaminación de la ciudad de Antofagasta y tenemos también, como hemos señalado, este drama, esta violación de derechos humanos sistemáticas, que es Ventana, Puchuncabilla y Quintero. No fue posible establecer normas básicas mínimas de estándares de protección de la vida y de los derechos humanos. De hecho, no hay plan de descontaminación desde el año 92 porque se ha saboteado, Codelco saboteó literalmente la posibilidad de tener un plan de descontaminación. No tenemos, entre otras cosas, una norma de dióxido de azufre que tienen todos los países. Ahí se alcanza el nivel de dióxido de azufre que son criminales y no pasa nada. No tenemos norma de arsénico en aire. El arsénico es un cancerígeno potente. Sabemos que está lleno de arsénico en esa zona porque son minerales con arsénico. Entonces, ¿se prefiere que antes que la empresa haga inversión? No, que la gente pague, pague con su vida, pague con su salud. No tenemos norma de metales tóxicos en suelo, arsénico en suelo, plomo en suelo, contaminantes tóxicos en suelo. No hay. No hay normas para establecer y control de dioxinas que son un cancerígeno potentísimo. Es decir, estamos expuestos a las peores condiciones. ¿Y quién se ha opuesto sistemáticamente? Bueno, esta es grande empresa, pero lo más grave que una empresa del Estado que es Codelco. Y al mismo tiempo, tenemos empresas que no tienen estudio de impacto ambiental. Codelco no tiene estudio de impacto ambiental. Imagínense la fundición de Ventana. El mayor contaminante de la zona no tiene estudio de impacto ambiental. No ha pasado los mínimos test. Y tampoco las empresas que están ahí de GENER, que son a carbón, tampoco han pasado los test. Es más, una de las centrales de GENER se instaló ilegalmente. Fue rechazada por la Corte Suprema. Ah, mire, pero qué raro. En el año 2009, entre gallo y medianoche, cambiaron el plan regulador para que se pudiera instalar una empresa contaminante. Esa comunidad ha sido sujeta y afectada por violación sistemática a sus derechos humanos. Si Chile tuviera la legislación que tienen todos los países desarrollados de delito ambiental, habrían funcionarios que autorizaron esto que deberían estar presos y gerentes de empresas que estarían presos. Pero ahora viene la coherencia. El presidente ha tenido un discurso. Hemos vivido esta consecuencia, esta política ambiental desastrosa. Esto que yo he señalado son los resultados de esta política ambiental. Pero ahora viene desafío. Viene, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer para adelante. ¿Hay coherencia entre lo que ha planteado el presidente, que a mí me parece muy bien, y lo que está haciendo este gobierno? Ninguna. Es la absoluta falta de coherencia y voluntad. Acaban de enviar un proyecto para modificar la ley de base, particularmente el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una vergüenza. Lo que hace es darle más atribuciones justamente a los lobbies, para que puedan permitir que se sigan aprobando proyectos que nunca se dieron haber aprobados. Les doy un ejemplo. Pascualama tuvo su estudio de impacto ambiental y usó RSA, pero la Corte Suprema lo ha hecho bajo, igual que Castilla. Igual que el caso de Agro Super en Freirina, de Los Cerdos, tuvieron la aprobación ambiental, pero era totalmente fraudulenta y tuvieron que irse. Tenemos que decenas de proyectos, como Hidroicen, también tuvo su calificación ambiental, pero era absolutamente poco exigente y tampoco pudo funcionar. Tenemos Barrancones, que también tenía su certificación de calidad ambiental y había aprobado su estudio de impacto ambiental, pero eran todos elementos que habían sido hechos para blanquear proyectos que nunca se dieron aprobados. Al país no le sirve eso, porque a los empresarios tampoco les sirve. Porque hoy día el sistema está tan desprestigiado, es tan ilegítimo, tiene tan poca credibilidad que todo va a terminar en los tribunales de justicia, que es la verdadera institucionalidad ambiental. Pero eso genera incertidumbre. Yo creo que es mucho mejor para las inversiones que tener un sistema bajo estándar, un sistema que no regula nada, un sistema permisivo, es tener un sistema más exigente, que exija normas técnicas, que se cumplan y se aprueba cuando se cumple, pero que hace que entonces, como va a ser más creíble, como va a ser de verdad, no hay que recurrir a los tribunales de justicia y la gente sabe que cuando cumple sus requisitos técnicos se aprueba y por lo tanto disminuye la incertidumbre de la inversión. Pero vamos a ver lo que está pasando hoy día. El gobierno acaba de mandar este proyecto de sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una verdadera regresión. Es una vergüenza. Acaba de enviar un proyecto de borde costero que privatiza el borde costero. Pero ya tenemos que muchos chilenos abusadores se han apropiado al borde costero y le han expropiado el derecho a acceso a las playas y el borde costero a los chilenos más pobres. Bueno, estos grandes grupos económicos que se han apropiado ilegalmente del borde costero ahora se los quiere legalizar. Es decir, se quiere legalizar la impunidad. Y a mí me parece que eso ya es un contrasentido total. Y tenemos el Tratado de Escazú. El gobierno de Chile inició, junto con Costa Rica, durante varios años la promoción de un acuerdo a nivel regional, que hoy día firmaron 14 países. Chile fue el principal impulsor. Horas antes de que se firmara este tratado, Chile dijo no lo firmo. Y a mí me parece que lo que hay detrás no es este discurso que a Chile lo puedan demandar desde afuera. Eso es falso. Lo que hay es una política consistente con el envío de este proyecto de modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental, de proyectos de borde costero que son verdaderamente regresivos, que son verdaderamente visiones neoliberales para impedir que Chile tenga más estándares. Porque ¿qué es lo que hace este proyecto o este Tratado Internacional de Escazú? Aumenta ciertos estándares. Por ejemplo, aumentan los estándares de transparencia. Aumenta los estándares de participación ciudadana. No se quiere ni participación ciudadana, entonces ni se quiere que haya más transparencia para que la comunidad pueda saber de qué se tratan estos proyectos, o cuáles son los potenciales efectos que va a tener para su vida. Al mismo tiempo, se dice que otro país podría demandar a Chile. Eso es totalmente falso. ¿Es falso por qué? Porque Chile tiene, a pesar de todos sus problemas, estándares muy superiores a los de Perú y Bolivia. Y el que podría demandar a alguien es Chile, demandar a Bolivia o Chile demandar a Perú, eventualmente. Cosa que yo creo que no va a ocurrir. Pero no veo ninguna posibilidad que desde Perú o de Bolivia los países vecinos nos demanden a nosotros porque Chile tiene estándares ambientales superiores a los que tienen ellos, que casi no tienen nada. Y por último, hay un incentivo de localización. Es decir, hay una mayor competitividad para las inversiones chilenas si se firma este tratado. ¿Por qué? Porque un empresario cuando viene, por ejemplo, y quiere desarrollar una actividad minera, mira a Bolivia, mira a Perú y mira a Chile. Ah, pero lo que él se da cuenta es que en Perú y en Bolivia le van a poner menos exigencias ambientales. Y por lo tanto, tal vez va a tener mucho más incentivo de irse a Perú y a Bolivia que venirse a Chile a desarrollar inversión porque en Chile va a tener más problemas. Va a tener que someterse a un sistema de evaluación que, aun cuando es vulnerable, bueno, tiene que hacer un proceso y que tiene altos niveles de incerteza. Entonces, es falso esto, porque lo que busca el Tratado Escazú es subir los niveles. Es decir, es homologar los niveles que ya tiene Chile a Perú, a Bolivia, al resto de los países. Y por lo tanto, para Chile sería una situación más igualitaria, sería nivelar la cancha hacia una situación donde no haya competencia desleal, entre comillas, respecto a las inversiones. O sea, todo lo que se ha señalado no tiene fundamento. A mí me parece que es una manipulación y lo que busca es, en realidad, mantener una política que es una política torpe, sin visión, que quiere condenar a Chile a seguir violando y destruyendo nuestros recursos naturales a precio vil, destruyendo nuestro ecosistema y que hayan cada vez más comunidades como zona de sacrificio, como la que están viviendo Ventana, Puchuncabí, Quintero, Coronel, Huasco, Tocopilla y muchas otras comunidades, como por ejemplo, que están en Antofagasta, que están sistemáticamente siendo objeto de la violación de su derecho humano. Yo espero que esto cambie. Yo espero que de verdad se imponga el discurso del presidente Piñera. Yo no sé aquí si hay un contrasentido, un cortocircuito en el gobierno. Tal vez el presidente piense una cosa, pero sus ministros de Economía y otros piensan otra. Pero yo creo que una vez por todas, Chile tiene que comprometerse con la vida, con la salud, con la ecología, con el medio ambiente, contra el cambio climático, con un futuro viable para el planeta y para Chile.